Esta semana en Skyview, Discovery Home and Health te presenta la serie Yo Decido Cual Vestido, Sky Sports te presenta el Maratón de Boston y en las entrevistas Jerónimo, además del príncipe de la canción José José. Yo soy Vanessa Restrepo y aquí comienza Skyview. Transformar basura en tesoros únicos no es tarea fácil, pero para Mike y Frank no existen imposibles. Sky ya está en redes sociales. Te invitamos a que conozcas los nuevos espacios de Sky en Twitter y Facebook y formes parte de nuestra gran comunidad en la red. Arroba Sky contigo en Twitter es nuestra cuenta de atención y servicio a clientes. Aquí publicamos tips para tu equipo, todo sobre nuestros eventos especiales y muchísimo más. Fútbol por Sky son nuestras cuentas en Facebook y Twitter dedicadas completamente a las grandes exclusivas del fútbol que solo Sky tiene para ti. Sky Sports también tiene su espacio en Facebook y Twitter. Mantente al pendiente de las mejores exclusivas deportivas que solo Sky te tiene. Por último, si lo que buscas es estar al tanto de la farándula del cine, televisión y música, tienes que seguir Skyview en Twitter y Facebook. Después de adjudicarse el Oscar, el director mexicano Alfonso Cuarón se lanza a la conquista de la televisión. Believe, no te pierdas esta serie todos los lunes a través de Warner. Un vestido nuevo o una reliquia de la familia. Una pregunta que se hacen muchas mujeres cuando se acerca uno de los días más importantes de sus vidas. Platicamos con el joven cantante Jerónimo, quien nos cuenta todos los detalles de su más reciente producción discográfica. No te pierdas el nuevo material de Jerónimo. Y no te despegues, ya regresamos. Y ahora es tiempo de ver qué tenemos preparado para ti en materia deportiva. Para ti que eres fanático del running, prepárate porque el próximo lunes te llevamos a Boston a vivir un evento espectacular. Maratón de Boston. No te lo pierdas el próximo lunes a través de Sky Sports. La temporada de béisbol de las grandes ligas ha comenzado. Y no puedes perderte ni un solo detalle. Y ahora te voy a decir cómo contratar un paquete para vivir como nadie todo el arte de la tauromaquia. Esta semana Sky Premier te trae una cinta animada que tiene como telón de fondo el que es para muchos el deporte más hermoso del mundo. No olvides que todas las películas de Sky Premier las puedes disfrutar cuantas veces quieras en la modalidad All Day. Es momento de hacer nuestro segundo corte. Pero no te despegues, ya regresamos. Estamos de vuelta en Skyview. ¿Y qué te parece si repasamos las sorpresas que te tiene la sección de cinema esta semana? En esta cinta podrás comprobar que siempre hay una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Y si aún no disfrutas de todas las ventajas de nuestros servicios en línea Sky, te invito a seguir estas sencillas instrucciones. Es importante decirte que el correo que registraste será tu nombre de usuario desde el momento en que finalices tu registro. Y listo, ya podrás hacer uso de los grandes beneficios que servicios en línea Sky te ofrece. Recuerda que también puedes ingresar desde cualquier dispositivo móvil utilizando los navegadores Internet Explorer, Google Chrome, Firefox y Safari. Iniciamos con un programa que te muestra la imaginación hecha comedia. Continuamos con una serie que redefine el concepto de familia. Tuve la gran oportunidad de entrevistar al príncipe de la canción Don José José, quien nos cuenta cuáles son sus nuevos proyectos musicales. Y hoy nos acompaña un hombre de hierro, un ícono de la música que ha traspasado generaciones y fronteras. Él es el inconfundible príncipe de la canción, Don José José. Qué linda, gracias. Don José, qué gusto, qué honor. Nunca lo habían presentado así, gracias. Es que no se merece menos, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido, bienvenido a Skyview. ¿Me explico? Gilberto Santa Rosa. Cuando lo invitamos, él ya dijo que quería cantar. Y así fueron surgiendo todos. Leonel, que es más jovencito. Leonel García. A Pandora. Bueno, las muchachas las conozco desde que eran unas cositas así. Y tenemos dos videos en este disco de tributos. Uno de los Daniels, Desesperado. Y uno de DLD, Mi Vida. Mi Vida. ¿Qué historia nos cuentan estos videos? De nuevo, de nuevo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y por favor, siga con ese gran corazón. Gracias a ti, belleza. Y te bendiga. Se escriben dos páginas nuevas en su biografía. Este disco de duetos con las grabaciones originales. Sí. Y con muchos artistas nuevos, grandes artistas, grandes voces que lo acompañan. Y este, que es un disco, dos discos de tributo a José José. Bueno, aquí un fenómeno. Muchas bandas jóvenes. Que la compañía logró recuperar el primer tributo que hubo hace 15 años. Gracias a don José, que Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Él es José José, el señor príncipe de la canción. Yo soy Vanessa Restrepo y continuamos con más de Skyview. No te vayas. Eso es no darse uno a su lugar como hombre. Yo nada más le contesté. Pero el amor... ¿Cómo se ve que tú nunca te has enamorado? Pero lo más bonito fue el trabajo, el buscarlo, cómo compaginar las voces, los arreglos y llevarle, sobre todo a los jóvenes, este compendio de música para que se enamoren. Vamos a empezar por el disco de duetos. Son 12 canciones, me estaba contando. ¿Y quiénes son estas grandes voces? Mi vida. Que en este caso la canta DLD en el tributo. Ha llegado el momento de despedirme. No sin antes recordarte que tenemos una cita todos los lunes en Sky One o en las repeticiones toda la semana en el Mosaico 100. Yo soy Vanessa Restrepo y esto fue Skyview. Hasta la próxima.